El consumismo es un problema. En los países que nos llamamos desarrollados consumimos muy por encima de lo que necesitamos. Solamente el material y la energía que se utiliza para producirlos nos estamos comiendo literalmente al planeta. Os vamos a dar ocho claves sobre consumismo para ayudar a que nuestra tierra tenga un respiro. Uno, consume menos. Seguro que así ahorrarás. Haz la lista de la compra. Dos, consume productos duraderos. ¿Habéis oído alguna vez, verdad, esto de que a veces lo barato sale caro? Tres, consume con menos envoltorios y envases. Elige comprar aquello que menos embalaje tenga. Cuatro, consume granel todo lo que puedas. Y recuerda que ahora puedes consumir también líquidos, lavavajillas, geles, jabones. Cinco, presta atención a las etiquetas de los alimentos. Te lo explicamos. Fecha de caducidad. Aparece en alimentos muy perecederos e indica que su consumo después de esa fecha puede suponer un riesgo para la salud. Puede suponer. Consumo preferente. Indica el periodo de tiempo en el que el producto está en condiciones óptimas de sabor, de aroma, de textura y con unas propiedades nutricionales excelentes. Seis, practica las recetas de aprovechamiento. Seguro que en tu nevera tienes restos de comidas de los días de la semana, mezclas de verduras y de carnes o de arroces y de pastas que se pueden juntar y hacer unas recetas riquísimas como esta. Croquetas de arroz, una cocina de aprovechamiento. Vamos a ver qué se necesita. Solamente arroz, huevos, pan rallado, ajo, perejil, aceite de freír y restos que tengamos por la nevera. En sólo 13 minutos tendremos una receta exquisita. Mezclamos bien todos los elementos, incluso con queso rallado si tenemos por ahí un poquito. Añadimos una cucharada también de este arroz. Se puede mezclar todo y se puede freír. Siete, presta atención a los símbolos de reciclaje. El que vemos a la izquierda significa que el envase está hecho con materiales que se reciclan. El del porcentaje significa que el porcentaje indicado es reciclable. Si está dentro de un anillo significa que parte de los materiales de los que está hecho el envase son reciclados en su mayoría. Y el de la derecha, símbolo que garantiza que el envase se reciclará y valorizará mediante el sistema integrado de gestión de residuos gestionado por ECOEMBES. Arriba a la izquierda, incita a los consumidores a echar a la basura y a reciclar. A la derecha, aparatos electrónicos y eléctricos no pueden ir a la basura normal, tienen que ir al punto limpio. Y abajo es para los recipientes de vidrio, tienen que echarse en aquellos que tengan forma iglú. Estos que vemos ahora son para los distintos tipos de plástico. El 1 es el más común y el más fácil de reciclar, aunque tiene unas veces de reciclaje limitadas. Los 2, 4 y 5 son los plásticos más seguros, pues no liberan tantas sustancias tóxicas. 8. Cuidado con el aceite, por favor. Si lo tiramos por la fregadera estaremos favoreciendo la contaminación, así que tenemos que reciclarlo. ¿Qué podemos hacer? Reutilizarlo siempre que podamos hasta que se pueda, ¿no? Friéndolo, por ejemplo. O reutilizarlo haciendo velas o jabón. Y si no, siempre recicla. ¿Cómo podemos hacer jabón casero? Con aceite usado y además sin sosa. Necesitaremos 50 gramos de saponaria molida, 450 gramos de glicerina vegetal neutra, un litro de agua, 200 mililitros de aceite usado. Y ahora vamos a ver, porque si lo mezclamos todo esto y vamos siguiendo estos pasos, vamos a ver que además le podemos añadir aceites esenciales para favorecer un aroma que nos guste. Y con todo esto no nos queda más que gracias, gracias y gracias por todo. Hola, muy buenas. Me llamo Irache y quiero explicaros un poco cómo organizar la nevera de una manera óptima, de forma que no se nos pongan malos los alimentos y por lo tanto generemos menos residuos. Os voy a enseñar una nevera para que veáis un poco. Lo importante de la nevera que sepáis es que la temperatura siempre es, hace más frío aquí abajo que arriba. Por lo tanto abajo siempre vamos a poner los productos más delicados. En la parte de arriba, bueno, pues podemos poner las latas, los lácteos, yogures y los huevos. Que los huevos a veces tendemos a ponerlos en la puerta, pero ¿qué ocurre? Que estamos continuamente abriendo y cerrando la puerta y el huevo es un producto muy delicado que necesita una temperatura continua. Es por eso que mejor los huevos siempre en la parte superior. Luego en la parte de en medio, como veis tenemos fiambres, embutido, también podemos poner tuppers con comida ya cocinada, cosas que tenemos abiertas. Y en la parte más inferior, como hemos dicho antes, que es donde hace más frío, bueno, pues aquí pondremos carne y pescado fresco, productos en descongelación como tenemos aquí. Y bueno, productos abiertos también bien pueden ir aquí o en el estante de arriba. Como veis en el estante inferior, en los cajones, pondremos siempre la fruta y la verdura, pues que va a estar ahí bastante protegida. Y ya por último, para que veáis en la puerta, bueno, pues son productos que aguantan bastante los cambios de temperatura, como pueden ser pues la margarina, podemos poner salsas, bebidas, como la leche, el agua y bueno, teniendo en cuenta que las bebidas abiertas, como la leche, pues bueno, nos aguantan una media de 3-4 días. Entonces, bueno, recordar un poco que la temperatura ideal del frigorífico son 4 grados y así, siguiendo un poco estas indicaciones, seguro que se os conservan muy bien los alimentos y no hay ningún tipo de residuo. Bueno, pues un caso especial de reciclaje que queremos contaros es precisamente el tema del aceite usado de nuestras casas, de nuestros hogares. Bueno, habitualmente hay personas que, cada vez menos, pero hay personas que lo echan por el fregadero. A veces es el aceite usado, por ejemplo, de freír u otras veces es el aceite de las latas de conservas o de las latas de atún. Estos tipos de aceites, si los echamos por la fregadera, pasan dos cosas. Una, que cuando se echan por la fregadera, con el agua fría o cuando hace frío se solidifica y además, esto os voy a decir una cosa que no os va a gustar mucho y es que se puede llegar a servir de alimento para las cucarachas y por lo tanto estar alimentando una plaga. Así que, aunque solamente sea por ese motivo, mejor que no. Ahora bien, ocurre otra cosa que cuando discurre por las tuberías, aunque pueda llegar a la depuradora, en las depuradoras no se elimina por completo todo el aceite que llega. Así que en una parte siempre llega a los ríos. Cuando este aceite llega a los ríos, e incluso hay algunos momentos en los que llega con mayor probabilidad, lo que ocurre es que, feliz, feliz, os lo enseño. Fijaos, en el río está, y os habréis fijado seguramente si os habéis puesto así mirando, cuando miráis a trasluz, habéis visto una capa irisada, ¿verdad? Una capa como de colores, que se nota que está como de aceite. Ok, esto os voy a decir lo que ocurre. En los animales acuáticos, si van por debajo del agua, sí, tampoco se afectan mucho, pero si salen del agua, como por ejemplo esa tortuga, ¿qué vemos? Vemos que está toda cubierta de aceite, ¿sí? Está cubierta de aceite. ¿Qué ocurre? Pues que les impide respirar bien, ya sea por las narinas, o los impide ver bien, ya sea por los ojos. A las aves, por ejemplo, que también se meten al agua para cazar y entran y salen, se les pueden llenar las plumas de ese aceite, impidiéndoles el vuelo y de esa manera también impidiendo su supervivencia. Un caso muy concreto es el de los peces. Toda la fauna acuática que vive aquí, entrando y saliendo de este ecosistema contaminado con el aceite. El caso que os queremos contar es el de los peces. ¿Por qué? Porque este aceite se queda precisamente impregnado en las agallas de los peces. Sabéis que los peces respiran a través de sus franqueas, a través de estas agallas. Si están cubiertas por esa película de aceite, les impide hacerse traspaso de oxígeno, así que mueren asfixiados aún viviendo dentro del agua. Lejos de todo esto también, cuando toda esa película de aceite está sobre las aguas, impide precisamente que toda esa masa de agua tenga un intercambio de oxígeno con la atmósfera. Y así se proliferan los ecosistemas acuáticos anóxicos, es decir, sin oxígeno, es decir, sin vida. Así que ya sabéis, lo que tenéis que hacer es, en lugar de echarlo por la fregalera, lo tenéis que echar bien, por ejemplo, en una garrafa de estas. El Ayuntamiento de Utebo tiene unos embudos estupendos, que además tienen una tapa, y que permiten echar el aceite usado precisamente a un recipiente. Podemos apoyar, terminar que escurra, y luego cuando ya hemos echado todo el aceite, entonces lo que hacemos es cerrar para otra vez. Cuando ya lo tenemos listo, lo tenemos todo lleno, lo que tendríamos que hacer es llevarlo a unos contenedores especiales que hay de reciclaje de aceite, donde se echa todo el empase completo. Sí, no puede ser de cristal, tiene que ser de un material que se pueda mundear, como por ejemplo, este de plástico. Son de un plástico más rígido, y sobre todo es que de aquí se echan directamente al contenedor, con recipiente incluido, y luego se encargan también de reciclar los envases en los que vertimos. Así que ya sabéis, por favor, el aceite usado siempre reciclado. Muchas gracias.